Si te aprieta la goma la braga, si te aprieta la goma el sostén Te lo cortas con unas tijeras, ya verás que bien andas después Si te aprieta la goma la braga, si te aprieta la goma el sostén Te lo cortas con unas tijeras, ya verás que bien andas después Y no se me olvidará de aquella pobre criatura a quien yo, sacerdote joven, estaba ayudando a morir después de nuestra emoción y le susurraba al oído, bendito sea el dolor, eso es liberación, amado sea el dolor, y lo iba repitiendo con la voz rota, murió a los pocos minutos, santificado sea el dolor, glorificado será el dolor, y no he cambiado de parecer, esta es mi liberación, anda. Gracias.